Muy buenas, guapísimas. Atención, porque no podemos cometer los mismos errores que han ocurrido en esta misma semana con la nominación de Lola, Marta y Sofía Suezkun, que al final se terminó yendo Lola, lamentablemente, porque en un principio todos llamaron a votar por Marta, cuando Marta ya tenía los votos asegurados. La verdad que tiene un apoyo del público impresionante, aunque tal vez no sea suficiente para ganar, porque, como sabéis, la mano negra de la producción siempre está ahí para meter mano y podría ganar Logan, podría ganar Alejandro o incluso Jorge Pérez, que se viene salvando de varias nominaciones. Pero vamos a lo importante. Sofía Suezkun deberíamos echarla mañana jueves en la gala de expulsión de Sandra Barneda. Así ni siquiera está el domingo y calculo que ya estaría en plató con Jorge Averbásquez para la gran final. Pero no voy a ser yo quien nos dé los motivos para que se vaya Sofía Suezkun, más allá de que lo he hecho en videos anteriores, sino que van a ser estas tres diosas de la actualidad de viernes. Chicas, ¿habéis votado ya? Yo quiero salvar a Marta, ¿eh? No, no, Marta. Salvar, salvar. Salvar, salvar, ¿no? Salvar, salvar, Marta. ¿Hay que salvar a Marta? Vale. Lo siento muchísimo, pero lo tenemos claro. Audiencia, por prepotente, por soberbia y por mala compañera, Sofía va a la calle. Sofía a la calle. Y si es mañana jueves, muchísimo mejor. Como sabéis, Sofía ha sido una mosca cojonera, una metemierda, como le ha dicho Marta Peñate. Aquí no me estoy inventando ningún término. Y si bien en la última gala pudo vengar a Lola, ¿no? Que le dolió muchísimo, convirtiéndose en líder, nominando a Logan. 70% de los votos fueron para Marta. Por eso tengo que repetirme, ¿no? Si Marta tenía tal cantidad de votos y Lola se terminó llevando 12, y le podríamos haber transferido un poquito de votos a Lola y que se terminara yendo Sofía a Suezco. Por supuesto, para mí ahí estuvo la mano negra de la producción, ¿eh? Para mí no hay lugar a ningún tipo de dudas, pero la realidad es que se nos terminó yendo Lola. Aquí vamos a ver a Marta ahí posando con el collar de líder. Primer collar de líder que obtiene Marta, pero el más importante tal vez porque la volvió finalista directamente y pudo nominar a Logan. Entonces ahora tanto Sofía Suezcoom como Logan, ¿no? La chupipandi de los malos, aunque para mí Logan no me parece malo, pero sí me parece el perro de Sofía en esta edición. Ha nominado el nombre de ella, ha castigado el nombre de ella, etcétera, etcétera. Así que me parece que en principio lo mejor que podemos hacer es salvar a Alejandro, ¿no? En la aplicación de mi tele, salvar a Alejandro. Así, el mismo jueves calculo que se vuelven a abrir las votaciones entre Logan y Sofía y ahí tenemos que salvar a Logan. Si bien es un movimiento arriesgado, porque si salvamos a Logan probablemente se convierta en el ganador. Probablemente. Pero bueno, yo creo que Marta todavía tiene chances de ganarle a Logan. Si me preguntáis a mí, Marta es mi ganadora. Lo era Olga en un principio, pero bueno, después se fue Olga. Y como hizo tan buena relación con Marta, es mi ganadora. Debería ser Jorge Pérez, ¿no? Mi ganador. Pero ha demostrado ser tan falso, no ha dado la cara por Olga, no ha hecho absolutamente nada por Olga. Y eso que son amigos en la vida real, comparten representante y demás. Que por supuesto, mi ganadora es Marta Peñate, que hasta a día de hoy sigue dando la cara por Olga Moreno y la mierda que le metió Sofía Suescum en el concurso. Así que por ahora, así están las cosas. Marta líder. Hay que salvar a Alejandro, ¿no? Mañana jueves en gala con Sandra Barneda, que hay que ver, tengo la duda de si irá o no Olga Moreno. Porque como sabéis, en la gala anterior, Kiko Jiménez le dijo que no tenía conio. Y se lo dijo así, directamente. Y Sandra Barneda, como buena fucha que es, no le dijo nada a Kiko Jiménez. Se meten contigo, te insultan y la presentadora no hace absolutamente nada. Así que me parece que en respuesta a toda esa porquería que destilan esta Chupipandi, ¿no? Porque Sofía, Logan y Kiko Jiménez más o menos son del mismo palo. Salvemos a Alejandro. Después, por descarte, salvamos a Logan y Sofía a la calle, que es donde te mereces estar, queridita viborita. Que tengáis un muy bonito miércoles.